Una riña terminó anoche con detonaciones de armas de fuego cerca de la Estación Bellas Artes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que dejó un saldo de dos detenciones y una persona herida que fue trasladada a un hospital. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en Avenida Hidalgo, esquina con eje central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc, donde presuntamente una mujer de entre 20 y 30 años que se encontraba en un puesto ambulante fue herida, al parecer en las piernas, por un hombre que intentó darse a la fuga, por lo que ingresó a la Estación Bellas Artes. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento de una mujer lesionada por un disparo de arma de fuego en la pierna derecha, la cual fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada. Al dar seguimiento y en una rápida acción, dos probables responsables fueron detenidos cuando pretendían darse a la fuga al ingresar a la Estación Bellas Artes del Metro, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Por su parte, el Metro compartió que las autoridades ya atendían la situación, pero aclaró que no hubo detonaciones al interior de la estación y que tampoco se vio afectada la circulación de los trenes en la línea 2. Personal de seguridad del Metro, en coordinación con la SSC, atiende una situación de riña al exterior de la Estación Bellas Artes de la línea 2, en la cual el presunto responsable intentó escapar ingresando a las instalaciones. No hubo ninguna detonación de arma dentro del Metro. El servicio no se ve afectado y la circulación de los trenes es continua, respondió. A través de sus redes sociales, las y los usuarios compartieron las imágenes al interior de la Estación Bellas Artes, donde se logra observar a un grupo de personas que detiene y golpea al presunto agresor, quien permanece en el suelo y es resguardado por policías del Metro. Según los primeros reportes, luego de haber atentado contra la mujer, el presunto responsable, quien llevaba un pants de color rojo y sudadera blanca, intentó esconderse en la estación del Metro Bellas Artes. Al lugar llegaron unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y con apoyo de una unidad médica de la Cuauhtémoc, la mujer fue canalizada al hospital más cercano para ser atendida de emergencia por disparo de arma de fuego.